Miren, a continuación le vamos a dar una nota que se nos hace interesante, dice Ángel Barreto Si aún sigue la calor en Los Ángeles, pues a cuidarse amigo Ángel Si hay que chambear, no hay de otra, hay que hidratarse bien y protegerse del sol Con un buen bloqueador y un sombrero colimote o uno de esos de pique para que nos proteja del sol Toya Rodríguez, buenos días, Francisco López, Jesús Muñiz y Muchuquines, Tijuás A Rosa Carmina, muy buenos días, desde donde nos ven Bueno, ahí les voy la noticia y espero que no se me enchilen Debido a que la secretaria del Ayuntamiento de Colima en su perfil Esmeralda Cárdenas Sánchez, puso un versículo bíblico que se encuentra en Levítico 18.22 En el Antiguo Testamento de la Biblia Donde dice que no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer Es un pecado detestable Bueno, debido a que esta mujer, secretaria del Ayuntamiento Publicó en su perfil personal un versículo de la Biblia Ya están queriendo lincharla ¿Si? Ya hasta armaron una manifestación nuestros amigos de la EGTVXYZW Y todo el abecedario le van a venir poniendo Javier Ramírez, buenos días ¿Por qué? Aquí les hago la pregunta amigos, es una pregunta seria Que al estarle impidiendo a una persona, en este caso la secretaria del Ayuntamiento O cualquier persona, no me vayan a salir Es que ella es, es este, servidora pública Bueno, si es servidora pública, pero también es una persona Aquí si vamos a meternos a defender ¿Por qué tenemos que amoldarnos nosotros al pensamiento de los otros? ¿Que no estarían también infringiendo, violando un derecho de esta señora Esmeralda Cárdenas Al tratarla de ver como una asesina Y como no sé qué tanto le han puesto en redes sociales No señores, no confundamos eso Todos tenemos derechos a manifestarnos Todos tenemos derecho a exponer nuestra forma de pensar Nuestra creencia política, nuestra creencia religiosa Y en lo que usted y yo creemos No pueden ustedes amoldar a nadie Entiéndanlo, eso sería estar violando un derecho O dígame usted que nos está viendo ¿Qué opina sobre esta situación? Que se está viviendo acá en Colima Yo en lo personal les digo lo siguiente Yo creo que estamos para llevarnos al traste ya En todo el mundo, en todo el país Dice, en Colima estamos para el traste ¿Sí? Estamos para llorar No podemos exigir un derecho violando el derecho de los otros Entonces tenemos que amoldarnos a lo que tú crees o piensas Creo que estamos mal de verdad Estamos para llorar Pues es lo que nos agradecemos a nosotros Gracias por ver el video No podemos ver Onde podemos ver No podemos ver